Son atletas muy rápidos Tony Dees llegó a hacer 10-15 en los 100 metros Ya no hablemos de Willy Gold, el atleta que se pasó luego a jugar con los Rams Al fútbol americano que llegó a hacer 10-05 y fue componente del relevo de 4% en Helsinki Con Carl Lewis que consiguieron la medalla de oro en el Mundial del 83 Pues esta final también muy interesante y en la cual los corazones están con Javier Sotomayor Bueno, viendo el nivel y viendo las marcas que se han conseguido esta temporada Sotomayor, pues no a mitad de forma, pero sí a un 80% podría hacerse con una nueva medalla Es que él en sus marcas personales le saca muchísimo al resto de atletas de la final Es que hay algunos a los que les saca casi 15 centímetros Mientras vemos los restos de Van der Kuyp que se ha llegado a meter en alguna final del máximo nivel Mientras que estas son las primeras imágenes de esa final de altura Con un Arthur Partica que va a hacer este intento simplemente para tomar contacto con el saltadero Vemos que ni se ha quitado las mallas Es un hombre que aspira a lo máximo estar ahí Cerca de las medallas, es un hombre muy rentable Que también sabe lo que es estar en los podiums más importantes Y este 2'20 para él es un paseo Rinde muy bien el polaco en las grandes competiciones Vean ustedes, es un atleta muy alto Y recuerden que Arturo Ortiz tuvo problemas físicos Pasó el 2'19, luego intentó ya directamente el 2'26 pero estaba tocado Salió del foso tras superar bien el 2'19 con Dolores Y eso ya le impidió seguir en competición Bonita la imagen del estadio Cargado de público Un público que no se quiere perder esta tarde Esa final de los 1'500 Donde habrá dos españoles Fermín Cacho y Reyes Estevez Intentarán romper la racha de Nordin Morselli, el argelino Campeón olímpico en Atlanta Y el guerrute, el marroquí Líder esta temporada En los 1'500 Van a luchar a tope Son de los atletas que habrá que tener en cuenta Eso se lo ofreceremos El horario de los 1'500 Está a las 19.15 Las 7.15 de la tarde Donde el atleta ruso Le vemos sobrepasando A 2'20 en el segundo intento Esta final de salto de altura Que se está celebrando De nuestro Arturo Ortiz Con problemas en la espalda No pudo clasificarse Tuvo que empezar alto Para intentar hacer El menor número de saltos posibles Pero en una especialidad tan exigente Como el salto de altura Fue imposible a nada que tiene su problema Y más en la espalda En sus lumbares El dolor Le debió de impedir Poder estar al 100% Ese porcentaje Es el que tenía que estar Arturo Ortiz Y la verdad que fue una lástima Porque ha saltado ya este año 2'30 Estaba En muy buena forma Y podía estar luchando Con los mejores Salto válido También para el chino A 4 con el tema De las huelcas Ahí está el entrenador De Javier Sotomayor Preocupado Se le veía con la gorra roja Justo detrás De donde está el situado En el momento De empezar la carrera Junto al público La típica imagen De Javier Sotomayor Cerrando los ojos Concentrándose Mecanizando Bueno ya los tiene Mecanizando Pero repitiendo En su mente Cada uno De los movimientos Que debe de hacer Antes de la batida Y en el momento Posterior 2'25 Con él en buen estado No es nada Pues mala manera De empezar el concurso Aunque bueno Puede ser Simplemente para ajustar El talonamiento Y las mujeres Del 200 Que van a Ronda De los 200 metros femeninos Pues por una centésima O sea Bueno es la locura Porque ahora que viene ya aquí El guapo oficial Del atletismo griego Papa Costas Y de Kofa Que ha pasado Por una centésima La siguiente ronda Alhambro es Papa Costas Hoy sin gafas todavía A lo mejor Hoy las utiliza menos Porque hay que mirar Hay que ver muy bien Hay que estar Con los cinco sentidos Preparados Esta es la final Del campeonato del mundo De salto de altura Costa Costas Que un buen resultado Tiene una repercusión Muy importante En su país Donde se celebra Este mundial Ha pasado Muy alto Puede saltar Mucho Hoy este hombre Que tiene unas cualidades Impresionantes Y debería de estar Ya En esa barrera De los 2.40 Qué diferencia Entre su salto Y el de Sotomayor Lo que pasa Que lo de Sotomayor Habrá sido Ojalá Simplemente Un fallo Técnico De la batida Puesto que dio buena impresión En los saltos De las rondas Ya cumplió ayer Una de las estrellas Del atletismo cubano En la longitud Iván Pedroso Y hoy le toca el turno Al otro baluarte De este país caribeño Fíjate que Ayer ganó Pedroso No está muy bien Pero a pesar de ello Tiene opciones A la victoria También Sotomayor Está abierta El concurso Del salto de altura Y en el triple salto Después de ver esta mañana A los cubanos Sobre todo a Quesada Que con un salto De 7.40 Y tantos Ya se ha clasificado Fácilmente Podrían también Recuerden que tuvo problemas Sotomayor En el primer 2.25 Pero ahí tienen Como ha querido Demostrar a los demás Que hoy No les va a dejar Que sueñen con el título Que él va a tratar De darlo todo Por lo menos No se lo va a poner fácil Mientras vemos el salto Válido de Partica Anunciarles que Tras Miller, Perek y Fraser Pue Perek en esa tercera serie de 200 Ninguna de las otras va a poder pasar Puesto que tenemos ya Compatibilizados Cuatro mejores tiempos Que potencia Que desarrollo muscular De esta atleta australiana Que tan buenos resultados Está consiguiendo esta temporada En la gira del Grand Prix Este alemán Que es uno de los que peor marca tiene Dentro de la final Martin Bush Apenas tiene 2.30 De marca personal Está listón en 2.28 Diciendo que si hay que Llenarlo pues regalando entradas Para dar buena impresión Pero está claro que participando Papa Costas Los locales No van a faltar Ya tienen su medalla En la jabalina Masculina Los griegos Y todavía podrá caer Alguna otra Desde el casco Que no está para animar A los griegos Sino a los italianos Y vamos a ver Papa Costas Que tal lo hace Sobre la siguiente altura Con qué Facilidad Con qué holgura pasó Por encima del 2.25 El salto anterior Ha sido muy alto Y le ha sobrado mucho No tiene que tener problemas Tampoco unos centímetros más Y no los ha tenido Sigue causando Una magnífica impresión Y ojo Con Papa Costas Que puede dar Una gran alegría A este público Que le está animando Muchísimo Cada uno de sus saltos Prácticamente Tiene a ella Todo el estadio Apoyándole Aunque hay mucho Público internacional Público De todos los países Que ha querido Que se ha dado cita En la ciudad de Atenas Para presenciar Durante estos 10 días El campeonato del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!